Hola, buenas, continuamos con los vídeos de análisis y revisiones de sets de dardos. Hoy toca el turno a un dardo de la marca británica Target, al modelo Power 5 de Phil Taylor, en este caso el generación 5, el segundo modelo que saca la marca británica desde la retirada de Phil Taylor, vamos a analizar como siempre el unboxing, que es la caja que estéis viendo ahora mismo, en detalle vamos a ver el cilindro, veremos que nos recuerda mucho a la primera edición de la serie limitada Elysian que saca Target cada año, vamos a ver en detalle como son las zonas de grip, las dimensiones del producto, voy a hacer un test de juego con ellos y a comentaros cuáles han sido mis impresiones y sacar conclusiones acerca de estos dardos. Como sabéis podéis suscribiros al canal para poder hacer más comunidad pulsando el botón que tienes aquí abajo en la pantalla, también podéis activar la campanita y cuando subamos un nuevo vídeo os llegaran las notificaciones, podéis comentarnos, sabéis que os atendemos y tratamos de ayudaros en todo lo que podamos, pues sin nada más comenzamos la review de los dardos Power 95 Gen 5 de Target y vamos con el unboxing. A la hora de analizar y hacer el unboxing de los Power 95, vemos que la caja es prácticamente, bueno, prácticamente no es igual, el mismo estilo que los anteriormente analizados de 95% de autosteno de Raymond Mann-Barnovel, que podéis encontrar en el canal, que también hicimos review de ellos. Es la caja que utiliza Target cuando tiene modelos de jugadores de 95% de autosteno, algo más especial, vemos la imagen del jugador, en este caso filtro de autosteno, una imagen muy nítida del cilindro, nos indica que son dardos de 18 gramos, como comentamos siempre que aparece en la parte frontal es el conjunto completo, no es solo el cilindro el que pesa 18 gramos, el logotipo de Target, la dimensión del producto, cuando abrimos volvemos a ver otra imagen del cilindro, nos indica los hitos de Phil Taylor, 16 veces campeón del mundo, en la parte trasera una serie de características de los dardos, el tipo de pluma que tiene, las cañas que son las Titanium Power, la zona texturizada de la mate que vamos a ver después en el detalle, igual que la zona de grip trapezoidal que estrenó Target en los Elysian, que las puntas son Pixel Deep, que se puede activar la garantía de todos y cada uno de los productos de Target por vida a través de su página web y con el código que vamos a encontrar ahora en el estuche, sin más, abro la caja y vamos a ver que nos encontramos. Vemos los dardos con la típica espuma, por la parte trasera está lo que os he comentado, que es un pequeño catálogo promocional de Target y la garantía y la certificación del peso de los dardos y de que están calibrados, como es habitual en todos los productos de Target. Los dardos enganchados en la espuma, que es muy cómoda, como hemos dicho, y sinceramente poco más. Es una caja que ya hemos visto en varios modelos, que es resultona y sinceramente es una buena presentación para ser. Bueno, pues vamos a la vista en detalle. Cojo un dardo y aparto el resto del material y nos quedamos con él. Vamos a acercarlo y lo primero que podemos ver es que es casi igual al primer Elysian. El grip trapecial de la parte delantera, que funciona muy bien. Un tratamiento así como medio dorado de nitruro de titanio para endurecer y dar más agarre al cilindro. Y una parte trasera que es mate, así tipo lija, que parece que no, que es liso, pero realmente al tacto sí da agarre. No da tanto como puede darle mecanizado, lógico, pero bueno, está bastante bien. Tiene el logotipo de Target y también la firma de Phil Taylor. Tiene una pequeña zona de separación, como veis, muy estrechita. Es más, es de 0,4 milímetros, como podréis ver en la imagen que os voy a dejar a continuación y toda la parte delantera con el grip trapecial del Elysian, como os comento. Este dardo para funcionar con él, o sea, y jugar, pues no queda más remedio que agarrarlo por aquí, porque realmente la parte trasera, aunque tenga un poco de grip, no hay prácticamente control sobre el dardo. Es un dardo para agarrarlo por la parte central o la parte delantera. Aquí sí que no hay más remedio y es un dardo un poco especial, es un dardo de menos de 40 milímetros, como vais a ver en la infografía que os voy a poner ahora mismo. Y bueno, a ver qué tal me desempeño con él, ya que estos dardos no sé yo muy ducho con ellos y os comento cuáles son mis sensaciones y qué creo que pueden dar a la gente que por su modo de jugar puede que sí le convenga más. Bueno, pues lo he dicho, voy a tirar unos dardos, los dejo con la infografía y a la vuelta nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como conclusión, pues tras tirar con ellos, pues lo que me temía, es un cilindro muy corto, muy especial para agarre delantero, o sea, es un producto muy exclusivo, es por decirlo de alguna manera, tanto por precio como por diseño, que es impecable, no podemos decir que el dardo no sea bonito o sea estiloso. Pero a mí personalmente, que he tirado con las cañas y las plumas que uso habitualmente, que son unas plumas estándar HD 150 y unas cañas midi, no me he hecho a ellos, no sabía ni cómo agarrarlos, se me han ido los dardos por un lado o para otro y no estaba seguro a la hora de lanzar los dardos. No quiere decir que sea mal producto, todo lo contrario, es muy buen producto, pero es un producto tal vez muy específico para jugadores que le gustan los dardos cortos, ligeramente gruesos, que lo agarran por la parte delantera, entonces hay una serie de requisitos que si no cumples el dardo es muy difícil que se adapte a tu forma de jugar y lo que siempre digo, nunca debemos adaptarnos nosotros al dardo, que sea el dardo el que sea válido para nuestra forma de jugar, nunca cambiamos nuestra mecánica o nuestro modo porque al final es cuando surgen dudas y hay algún tipo de problema. Así que en cuanto a estuche, en cuanto a forma, diseño, el producto es impecable, pero no puedo sacar conclusiones reales a la hora de jugar con ellos porque por mi tipo de lanzamiento y como soy yo como jugador no tengo capacidad para decir si realmente el producto es estable, va bien, interpretamos que sí, porque Tardiet tiene un historial en el que ya sabemos que hace productos muy buenos, pero mis conclusiones no las puedo determinar en base a las sensaciones de juego porque es que sabía que iban a ser muy malas. Así que sin más me despido, espero que os haya servido de ayuda, si tenéis cualquier tipo de duda con respecto a este producto, sabéis que podéis hacerlo en los comentarios del vídeo, esperemos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Game on, pasadlo bien.